Música Ya, 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 ya Música Juntándole en veinticuatro Mandaron a buscar sal en dieciocho carretones Veinte muros con cerones tuvieron que aparejar Los vinieron a matar en una gran población Y es cosa de admiración lo que el público declara Que un puñal de quince varas no le llegó al corazón Ahora falta lo mejor, que es al vuelo más sencillo Le han sacado los colmillos para verla de vapor Las muelas a lo mejor tuvieron que componerla Y si en el mundo no hubiera otro milagro potente Le están sacando los dientes pa' puente de carretera Belén Caminando Con la lengua afuera Caminando Como tú quieras Caminando Llega la catera maquino la antera Caminando Me voy pa' la gozadera Caminando Capitán voy fuera Caminando Huye que viene severo Caminando Ven, ven, tu veras Caminando Échate pa' allá Caminando En la esquina está Caminando Me corta lo digo que me lo tienes que pagar Caminando Belén, ven, ven, mamá Caminando Ven, ven, pa' gozar Caminando Con la buena, ven, pa' acá Caminando Ven, la vamos a guasabiar Caminando ¿Qué? Ven, 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 tu veras Caminando Oye pa' gozar Caminando ¿Qué? Se va a acabar Caminando ¡Epa! ¿Para que goce? ¡Juega, push! Caminando 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 Con la lengua afuera Caminando Chuma la catera Maquino la honguera Caminando Yo me voy para la gozadera Caminando Capitán voy fuera Caminando Uy, vos que viene severa Caminando Ven, 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 ven a gozar Caminando Vamos a guasabiar Caminando Mira que aquí está Caminando Para que goce más Caminando Quien no baila y quien no goza ni rumba De verdad Caminando Para que goce más Caminando Ven, 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 ven and i Caminando Ururu parará, caminando, Miguel ya llegó pa' acá Caminando, que ven a gozar, caminando, Belén, ven tu verán Caminando, la buena, ven pa' acá, caminando, vamos a guasabiar Caminando, mira que la fiesta va a empezar, caminando, está buena Vamos a gozar, caminando, vamos a guasabiar, caminando Que no termine ya, caminando, no para, no para, no para, no Caminando, vamos a gozar, caminando, caminando, caminando Caminando, mamá, caminando, 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 caminando